Desesperante No solamente inventé un rapés como él, desesperante, solamente inventé... Tengo que leer Skype, tengo que leer Skype. Así que me voy a concentrar y voy a leer Skype. A ver si le ocurrió una idea a Sony. Es más divertido cuando me caniqueamos, diría Hashtag. Que onda, Gacharrín. Gacharrín. I want you killing me killing... Oh, me cagaron jungler. Oh, shit. Me robaron. That jungle. La tempestad está a tu servicio. Solo la araña está a salvo en su tela. La tempestad está a tu servicio. No. 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 Todos los que quieran compartir el stream pueden hacerlo solamente clickeando en el link y luego de clickear lo copian y lo pegan en todos los grupos que conozcan. Así que muchas gracias por ayudarme y recuerden que juguemos League of Legends por diversión y usualmente es más divertido cuando ganamos y cuando nos comparten porque streameamos League of Legends por diversión y usualmente es más divertido cuando somos mil viewers. Así puedo poner propaganda si ganamos más dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah ya, ese trad me salió mal A casa No Fuck Rosa veras que mi amistad entre en el lado y te toque Oh 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 Me siento gay diciendo oh 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 El que quiera compartir El stream Le dedico un Skyshock Para que Se deleite Jugamos League of Legends Por Diversión Yo y vos El objetivo Es el mismo ¿Cuál es el objetivo? Diversión Y como lo decimos, jugamos League of Legends por diversión Y usualmente es más divertido cuando ganamos Y Voy a hacer un ranafónico para toda la gente Un ranafónico rápido El cual Maggie Es muy inteligente Y le regalan una rana que habla Y la rana dice algo como Voy a posar la música Y van a disfrutar un poco Una verdadera ranafónica Que dice algo como Homero Homero está muy cansado para ir al trabajo hoy Homero se siente muy mal Creo que estompeamos la voz Homero 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 Un punto entre el deseo, las revoluciones, ¿dónde están las nuevas ocasiones? Bueno, la regla también dice, cuando Mero Duerme dice algo como... ¡Vamos, volvamos con la música! Espero que les haya gustado. Espero que os haya gustado. La Flaga Pili y el negro Tomás, si compartís el stream, te voy a chupar el pene. Con tinta china, el negro se tatuó. Vamos a decir, llévame a ver las estrellas de... ¡Llévame a decir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Llévame a decir! 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 ¡Soy la mejor HANA de los! Soy una puta bestia No flashees para matarme No seas Gil Dios, como timeo la wea Yo timeo la wea En el momento oportuno Si te gustó el stream Puedes hacer click en foro No seas boludo Voy a comprar esta wea La estoy pasando bien Y espero que vos también Compre un ward porque soy un idiota Una vez que tengo la piedra Así que ahora voy a esperar un pick Para ponerlo en el dragón Tomás Papá Gracias a todos los que comparten el stream En toda la fanpage que tienen Y demás se merecen un ¿Qué se merecen? Un héroe Ramazotti Se merecen un héroe Ramazotti Entonces un héroe Ramazotti para todos ustedes Aquí les va un héroe Ramazotti Vamos ya que estamos a pausar la música un poquito Y vamos a contarles un poco a la gente Que es lo que estaría diciendo Ramazotti Como ustedes saben No paro de unear la botlane No puedo parar De unear la botlane Y el Y el Grames no para de pegar Como un animal Así que Ahora les voy a cantar un tema Espero que les guste Latinoamérica Oh my god Oh my god Oh my god Fucking shit Fuck 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 me is kida Así que ahora les voy a cantar un tema de Ramazotti Que dice algo como Son humanas situaciones Los momentos de los dos La distancia y las pasiones De encontrar un aratón Oh, 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 oh Como siempre Estoy pensando en ti Ser humano es lo que quiero ser Sí Porque Con mi mano solo aguantaré Con mi mano solo aguantaré Con facilidad Esta huella no me compra Y yo no necesito comprar Así que volvemos con la música Espero que les haya gustado Llegar a Ramazotti Un saludo para toda la gente Que está mirando el stream Espero que hagan clic en follow Y recuerden Juguemos League of Legends Por diversión Y usualmente es más divertido Cuando ganamos Cambiamos esta música Oh, este está bueno Este está bueno Este está bueno Está bueno Está bueno Chau, nos vemos Chau, nos vemos Oh, my God K6 viene K viene Todo bien Días que me siento mal Noches te quiero comer Otras te quiero matar Otro perro más Pero yo Que te amo y te echo de menos Yo Que te digo una vez más Yo Que conozco el sendero Más allá del bien y el mal Dale, che Yo te espero Vamos Con la cámara grande Como siempre No, no, no Me equivoqué Yo me muero Por comerte poco a poco Yo me quedo Deambulando Como un loco en la ciudad Volvemos al game Días que quiero baquear Feliz Otro ser estrella Soledad 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 Una vez más Yo Que conozco el sendero Más allá del bien y el mal Más allá del bien y el mal Más allá del bien y el mal Yo te espero Como siempre que te espero Yo me muero Por comerte poco a poco Yo me quedo Deambulando Como un loco en la ciudad Como tú quieres Noches en el ojo Otras te quiero matar Me conoces Otro perro más Pero yo Yo te espero Yo me muero Por comerte poco a poco Yo me quedo Deambulando Como un loco en la ciudad Sobre los pies Con rapidez Con rapidez Oh my god Salvado Aplicadísimo Aplicadísimo Que hijo de puta Aplicadísimo Me manda No, esta gente es genial Mi score es like Gracias gente De verdad Gracias Me hacen subir mucho Gracias por ser mil Gracias por estar con nosotros En este gran En este gran momento Que estoy pasando Porque estoy feliz de jugar Porque Gano plata por jugar Porque tengo un montón de gente Que me apoya Que es la fucking Coscuar mi loco Gracias A ustedes Somos mil en el stream Si hubiese sido por mi No somos ni 20 Boludo Gracias Coscuar mi Gracias De verdad La puta madre Que me parió Gracias loco De verdad Vos Que sos parte De la Coscuar mi Muchísimas gracias Loco Porque me estás Haciendo subirme ¿Entendés? Así como yo te hice subir Cuando Meli Pardo Peló las tetotas esas Cuando me garchó la mina Para vos Y por vos En el stream Así como yo te hice subir Ahora vos me estás Haciendo subir a mí Papá Así que te agradezco De corazón De verdad Loco De verdad Estoy estompeando Para vos 0 0 11 0 0 11 0 Ah Seguí Con facilidad Please 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 Sobre los vientos Como tú quieres Loco ¿No con la Voz ¿No? 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 ¿Más De verdad ¿No? Con facilidad ¿No? Loco Survey Haciendo ¿No? ¡RUN HANA! ¡RUN MOTHERFUCKER! ¡WOOOOOO! 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 ¡NO! ¡FUCH! ¡RUN HANA! ¡RUN! ¡RUN! ¡Se puede escapar! ¡RUN MOTHERFUCKER! ¡RUN! ¡Si! ¡Woo! 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 Nos hemos salvado, no quisimos operar Y ahora a correr, que no se escape, que no se p... ¡Hey! 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 ¡I'm Shadow! ¡Hey! ¡Está de Archie! ¡Toda la gente saludando a de Archie! ¡Dale, de Archie! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Toy rompiendo ojetes porque soy el CoscuCT! ¡Estoy orgulloso del stream! ¡Y de la CoscuArmy, por cierto! ¡Y Blaze me quitió! ¡Pero no importa por qué voy a acarrear igual! ¡Voy 0-11! ¡Viersen tiene 143.000 viewers! ¡La puta madre! ¡No lo maten! ¡No! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡No! ¡Fuck! ¡Aš! ¡Vení, pegale Dragón! ¡ drama! ¡R freedom! ¡Paldrá este personaje! ¡No! 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 ¡Ho! ¡No! ¡No! ¡Vení, pegale Dragón! ¡Pygale, pegue también Dragón! ¡Soy una bestia! ¡Con el... ¡No! ¡Con la cara de KOKUNO! ¡Go, go, go, team! ¡Go, fucking team! ¡Dame asistencia! ¡Sí! ¡Vale, che! ¡Vale! ¡Es la fucking Hanna de Kask! ¡Hey, Archie! ¿Cómo estás? ¡Archie! ¿Se dan cuenta que fuera de joda? ¡Soy una puta bestia con Hanna! ¡La reputa madre! Cuatro versus cinco Me planto en el dragón Nada es pasa, ey Yo me tiro, Michael lo baiteo El pibe se gridea Pierde la pasiva con el sac Porque es un pecho frío ¡Oh, oh! ¡Es un pecho, oh! ¡Qué bonito! ¡No, no, no! Podemos hacer el dragón Te voy a ayudar ¿Dónde estás? ¡La Blaze! Reconectate No seas gordo Por favor ¡Sale! ¡Salí de acá! Te voy a pegar un hit ¡Toco, toco, 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 toco! ¡¿Qué hace el viento?! ¡Oh, oh, oh! Me río un poquito ¡Un hit! ¡Tres de oro! Chao, pa Anyway ¡Corre, fucking mierda! ¡Woohoo! ¡Wow, wow, wow, wow! Tengo que ir a soportear eso ¡Woohoo! ¡Esta jara promete! 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 ¡Estoy contigo, Bayos! ¡Estoy contigo, Bayos! ¡Yo te pongo de hielo y te tiro el remolino! ¡Soy la jara que promete! ¡Woohoo! ¡Paz! ¡Soy una bestia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esto es para ustedes! ¡Esto es para ustedes! ¡Volvamos, volvamos! ¡Volvamos al game! ¡Ay, de nuevo! ¡Oh, my God! ¡Skira! Esquira, esquira Esquira, esquira, voy, voy, voy Nooo Nooo Puse mal el shield Ay, repórtenme Repórtenme, puse mal el shield Oh shit What? Nooo Nooo Go game, go Sobre Lucía Pus 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 Salto cortado Por la tranquilidad En armonía Como tú quieres Nunca me voy Salto cortado Ten esperanza Concentración sobre los vientos Paz La fría no Concentración Como tú quieres Uy, qué concentrado estoy, muchachos De mi corazón Tú me robaste la vida Tú me envuelves en Repientas por yo decidir Amar y no vivir Recoge tus maletas Y vete aquí Soy la mejor jana de ellas Sigamos compartiendo Esto va a ser épico Ya no caigo en tu juego Tu posición es de mi corazón Tú vas a lamentar Tú vas a lamentar Te voy a aprender Yo voy a vivirans Fas Y voy a aprender Y algo nuevo amo Disculpen que me calme Estoy muy concentrado Voy a doblar las apuestas En un nuevo portal del amor Tú me robas es la vida Tú me encuentras en tu campa Y me haces ver que la vida Es una soledad junto a ti Y yo siento Cator voces Que más combina que en este género La cédula y Kina Records Bueno gente, desde ya loco De verdad, muchísimas gracias Muchísimas gracias gente Por estar viendo el stream Espero que lo estén disfrutando Yo soy main jungla, pero bueno, estoy supporteando Me está yendo bastante bien este game No quiere decir que todos los games me vayan bien Pero que se van a divertir, se van a divertir Así que si les gustó el stream, me voy a joder con un follow A toda la gente que está viendo Muchísimas gracias, no es necesario el follow para nada Pero bueno, siempre ayuda Pero como ayuda Un follow no es todo Pero como ayuda Un follow no es todo Pero como ayuda Un saludo para Archie Un saludo para Sony Que es mi fucking manager Y que lo amo con mi video Cuando serás mía Si me quisieras Te daría Ave María Cuando seras Ave María Yo te llevaría Guardiamos para la iniciación Del SAC Es la iniciación Del SAC Es la iniciación Del SAC Tengo dos mil Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Go, 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 go Y cuando yo te veo Go, Kira, go, go, go Go, amigo Oh, muy deep Ay, fuck Ave María Ave María Por las dudas Y la MF está ahí Llévame siempre contigo Como dice Protégeme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido Nada te pido No sé lo que siento Y cuando yo te tengo Me quemo por dentro Y más y más de ti Yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María Cuando sea Ave María Vamos Ave María No sé lo que quiero Oh, amor Yo te amo PIL PIL, PIL, PIL El team del PIL ¡El team del PIL! No No, amigos Go Es el team del PIL Es el team del PIL ¡Ajjajaja! Ay, venga вами Ah, me amaría Se me mata ¡No! ¡No! ¡Shit! ¡Faz! Y este es Cosculluela, el príncipe, ellos revolven, oye, vamos a matarnos un mes. Y a mi salto les pido que me llene de bendiciones, que mis dones musicales suelen ir con los rincones percusivos, que el familiao se me mantenga amigo y que la risa me sirve iluminando mientras yo escribo. ¡Paz! ¡Qué normalidad! ¡Muchas la piedra! ¡Concentración! ¡Latrianón! ¡Paz! ¡La eternidad se cierne sobre ellos! ¡Gaian! ¡Sobre los vientos! ¡Sael es atiripu! ¡Como te quieres! ¡El píííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Sin aliento. Con facilidad. Paz. Sobre los vientos. Sobre los vientos. Paz. Bien, amor. ¡Ah! 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 Vamos matar a las patas! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a romper a las patas! ¡Matar a las patas! ¡Ah! ¡Estoy al Cenón! ¡Los Nevol! ¡Los Jesús! ¡Y Uber Usted sabe que esto es lo suyo Y esto es lo mío, el de Coscullola, el príncipe. Oye, shh. Oye, oye. Oye, shh. Oye, shh.